Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme tu desdicha ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien En realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer Si piensas en volverás lo pronto No tardes más Muchas sensaciones para mi alma triste Hoy me encuentro solo sin ti Si piensas en volverás lo pronto No tardes más ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has comprendido que el amor no se improvisa? Si piensas en volverás lo pronto No tardes más Sueño contigo cada amanecer En mis sueños no existe otra mujer Si piensas en volverás lo pronto No tardes más Cuando me levanto por la mañana No encuentro tu cuerpo conmigo en la cama Si piensas en volverás lo pronto No tardes más Vuelve pronto, vuelve pronto Que sin ti me muero mi amor Lleva en tus ojos la verdad Si vuelves conmigo tendrás un nuevo despertar Hay más tristeza y ansiedad Tus ojos me dicen que algo anda mal Lleva en tus ojos la verdad Mirada de ausencia y soledad Hay más tristeza y ansiedad Y te propongo que vuelvas conmigo No te vas a ver más tristeza y ansiedad No te vas a ver más tristeza y ansiedad No te vas a ver más tristeza y ansiedad No te vas a ver más tristeza y ansiedad